¿Qué es la política del Gobierno de Aragón? Luego tenemos el Gobierno Central, que en ocasiones a lo mejor hemos notado una falta de apoyo, de coherencia o de dinámica de toma de decisiones conjuntas, pero entiendo que nosotros no sabíamos cómo gestionar la pandemia. El Gobierno Central tampoco. Estamos en un estado de alarma, cuestión que nunca se nos hubiera podido ocurrir. Con un Gobierno que en estos momentos tiene que gestionar una pandemia mundial, con sus relaciones internacionales correspondientes, con 17 autonomías diferentes. Y yo creo que para nadie es fácil. ¿Podemos echar cosas en falta? Pues sí, por supuesto. Pero yo me tengo que basar también en lo que es el Gobierno regional. Y en ese sentido tenemos absoluta sintonía, tanto en las medidas como en hacia dónde vamos y por qué estamos trabajando. Pues en Navidades todo el mundo sabe que nos hemos dirimido en cuestiones muy banales que no conducían a nada. Si el término ha llegado, si el término familia, que yo creo que eso no contribuye a nada para la gestión de una pandemia, si aparezca un término o no. Entonces, esa posibilidad de ponerlo o no ponerlo, que eso es una tontería a priori, pero es una muestra de que pequeñas cosas te pueden crear mucha distorsión. Entonces, si todos tuviésemos un calendario preciso, unos indicadores precisos, no cada comunidad autónoma, sus indicadores y su semáforo y sus medidas oportunas. Y si hubiésemos sabido, igual que en la desescalada, teníamos unos documentos que nos decían pasas de la fase 3 a la 2, de la 2 a la 1, de la 1 a 0 y sabes qué es lo que tienes que hacer. Si hubiésemos tenido eso, si hubiésemos tenido eso, nos hubiese facilitado mucho a todos la gestión, la gestión y la comunicación. Bueno, pues yo que soy optimista por naturaleza, pero bueno, dentro del optimismo he aprendido a ser un poco contenida en mi optimismo, porque esto nos da sorpresas todos los días, pero la llegada de la vacuna, desde luego, es un horizonte esperanzador y la luz, desde luego, la luz detrás del túnel, al fondo del túnel, que ya está cercana, o sea, es que la tenemos aquí. Esto es la solución de esta pandemia. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, desde luego, vacunarnos. Es una solución que nos ha llegado antes de tiempo, no por eso menos buena, es una vacuna excelente, todas que van a llegar, en las mismas condiciones de seguridad que cualquier otra vacuna. Lo único que se han limitado son los trámites administrativos, pero se han probado en muchísimos más personas, los ensayos clínicos que podría haberse probado cualquier otra vacuna. Nos tenemos que vacunar y yo creo que si la población nos vacunamos a tiempo y llevamos un volumen de vacunación similar al que hemos hecho con la gripe, yo espero que sea un verano muy, muy, muy normal. Yo, al principio, cuando estábamos en desescalada, las decisiones se tomaban de forma consensuada con el ministerio. De hecho, el ministerio nos evaluaba cada 15 días y decidía si podíamos desescalar. Aquello era más fácil porque, inevitablemente, tú tenías que cumplir esos objetivos y luego tenías una evaluación externa que decidía qué es lo que podías o no podías hacer. Cuando ya pasamos a la nueva normalidad, que te quiero recordar que en Aragón fueron dos días, nos encontramos en una situación que ya la comunidad autónoma tenía potestad para legislar. Al principio nos encontramos, aunque tengo que decir que siempre teníamos colaboración del ministerio, que eran partícipes o copartícipes de nuestras decisiones y siempre las consultábamos y eran consensuadas con ellos, sí que al principio nos encontramos ciertamente algo solos en este camino porque en la segunda ola apareció en Aragón antes que en ninguna otra comunidad autónoma. Bueno, resolvimos aquella situación sin grandes dificultades, con un ejercicio de transparencia que yo creo que nos lastró porque aparecimos, lamentablemente, muchos días como en la comunidad autónoma con más índice de contagios y aquello fue muy duro, el ministerio nos apoyaba pero tampoco ejercía ninguna otra acción más proactiva en ese sentido. Pasamos esa época y seguimos con la gobernanza, con la gobernanza en realidad de cada comunidad autónoma. Esto, te voy a decir que en no pocas ocasiones ha surgido algún conflicto. Hay comunidades que han ido por libre tradicionalmente, que nos han lastrado a las demás, que nos han preocupado, nos han arrastrado a tomar decisiones a lo mejor que no queríamos por agaves comparativos, cuestiones mediáticas, ha sido complejo. Tengo que decir que el ministerio ha intentado siempre apoyar a las comunidades autónomas que estábamos en situación más comprometida, pero hubiese sido todo mucho más sencillo si hubiésemos tenido un mando único que hubiese decidido qué es lo que podíamos o no podíamos hacer. Aunque estoy segura que entonces nos hubiésemos cojado también, porque hubiésemos dicho que queríamos nosotros tomar las riendas. Pero visto a la experiencia, pues ha sido bastante, está siendo bastante complicado tener que gestionar de 17 maneras diferentes. Por eso, nuestra voluntad de consenso, al menos con las comunidades más al norte que combatimos circunstancias, para intentar dentro de las 17 formas de gestionar que haya alguna línea o alguna directriz un poquito más homogénea que nos haga seguir todos en la misma línea. Sí, evidentemente ya se ha resuelto, pasamos un mal verano. Yo creo que además eran circunstancias especiales, nosotros siempre dijimos que íbamos a hacer un ejercicio de transparencia, sabíamos lo que pasaba en otras comunidades autónomas, que estaban incluso más comprometidos que nosotros, sin embargo, mediáticamente se les respetaba y no se daba ese tipo de información. Nosotros optamos por la transparencia, seguimos con esa transparencia y como dice el presidente, transparencia es salud. Yo creo que la ciudadanía, especialmente los aragoneses, entendieron y aceptaron bien esa circunstancia y agradecieron que fuéramos transparentes en ese sentido. No hubiese conducido a nada que nosotros hubiésemos en ese momento maquillado o declarado los casos de forma diferente, que nos hubiese hecho aparecer en posiciones más favorables si estábamos evitando una realidad que estábamos viviendo y de la que éramos conscientes todos los aragoneses. Fue duro, pero yo creo, insisto, que además la actitud de los aragoneses fue excelente, muy buena, lo entendieron perfectamente, nos dieron un margen de confianza a los que en ese momento teníamos que gestionar la pandemia. Tuvimos que poner medidas muy duras, la primera comunidad autónoma, hubo comarcas, precisamente la comarca de Bajo Aragón-Caspe, también se vio limitada muy tempranamente en su movilidad y sin embargo se llevó de forma muy comprometida por parte de la ciudadanía y muy loable. Entonces yo creo que en ese momento es como lo hicimos, como pensábamos que teníamos que hacerlo y la población nos lo agradeció a pesar de haber aparecido día tras día en primer lugar. Ahora estamos en mejor situación, estamos en mucha mejor situación que otras comunidades autónomas y bueno, siempre va a haber las posiciones mediáticas de comunidades que fíjate que van muy bien y hacen todo bien, pero al tiempo, cuando pasa el tiempo todo este COVID no distingue y todo lo pone en su lugar. O sea, nadie ha descubierto ninguna fórmula milagrosa ni mágica ni manual de instrucciones para manejar este COVID y si ya sabemos qué es lo que hay y lo que no hay. Si tú, fórmulas mágicas no hay, si tú vas muy bien, muy bien, en algún momento, si abres mucho la mano, acabarás yendo muy mal como es lo que está pasando. Entonces yo creo que lo fundamental es transparencia, explicar las cosas como son, intentar que la gente entienda las medidas que tomas, que tenga un poco de paciencia y que podamos ya más pronto que tarde acabar con esto. Fernando me dijo, claro que lo conozco mucho desde que somos niños y además hemos mantenido la relación durante la carrera y posteriormente, aunque él vive en Madrid, nos veíamos todos los años, hacíamos una escena toda la carrera y nos habíamos visto no hace mucho. Pues me dijo, Sira, sí, venga, lo tienes que hacer, hay que ser valiente, hay que coger las riendas, tienes una gente extraordinaria en la consejería que va a trabajar, los directores generales, los epidemiólogos, que doy fe, que es así, son gente extraordinaria, que trabajan con una calidad humana tremenda y trabajan de forma impecable, igual que Fernando, Simón, y sí que me animó, sí que me animó mucho y tengo que decir que me llamó hasta en presencia del ministro, que te va a poner un momento el ministro, que te digan para ver si te anima. Y bueno, entre lo que me pudo decir Fernando, los ánimos que me dio, la responsabilidad que parece que tenía que afrontar en ese momento, la responsabilidad social, lo que me habían enseñado en casa, que eran momentos, que en momentos duros es cuando realmente tienes que dar todo de sí, pues me inclinaron a coger esto, siendo consciente de que es una situación muy difícil, ya que estoy luchando.